Thomas Jefferson nace en Chadwell, Virginia, Estados Unidos, un 13 de abril de 1743. Fue un destacado político, jurista, filósofo y profesor, considerado uno de los padres fundadores de la nación por redactar la Declaración de Independencia de 1776. Fue el tercer presidente de los Estados Unidos y su primer secretario de Estado, hijo del coronel Peter Jefferson y Jane Randolph. Se casó con Martha Wise, pero con ella no tuvo hijos, sino con Sally Hemings, una esclava mulata la cual le dio libertad. En su vida joven fue un aristócrata del sur, que se logró convertir en abogado en el College of William & Mary, en Virginia. Siguió la filosofía de las luces, es decir, la ilustración, defendiendo los ideales de la tolerancia religiosa y la enseñanza pública igualitaria. En 1774 publicó su ensayo radical, breve análisis de los derechos de la América Británica. Un año después, en 1775, es establecido como delegado de Virginia en la Convención Continental de Filadelfia. En 1776 redacta el borrador de la Declaración de Independencia, buscando los ideales de John Locke y la lucha contra el monarca británico Jorge III, bajo los fundamentos del derecho natural a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad. De 1779 a 1781 fue gobernador de Virginia, buscando la abolición de la esclavitud, situación en la que fracasó. De 1785 a 1789 fue embajador en París, asesorando al primer gobierno tras la Revolución Francesa. De 1787 se redacta la Ordenanza del Noreste, una teoría de expansión de 13 colonias al oeste, donde los gobernadores serían puestos por el Congreso para ser luego estados, los cuales unirían a los Estados Unidos bajo una unión. De 1790 a 1795 se convierte en el primer secretario de Estado. Por su disputa en aspectos políticos con Alexander Hamilton es que nace el primer sistema político bipartidista. Los federalistas, actualmente el partido republicano, buscaban la hegemonía del norte y el centralismo capital. Los republicanos, actualmente el partido demócrata dirigido por Thomas Jefferson, buscaban la autonomía, los intereses del sur y la defensa del pequeño propietario. En 1796 pierde las elecciones contra el federalista John Adams y queda como vicepresidente bajo un sistema de ley de votos, que sería derogado en 1801. En 1800 queda electo presidente y logra su reelección en 1804, gobernando de 1801 a 1809. Durante su gobierno se estableció un sistema federal que actuaría solamente en situaciones de defensa, es decir, seguridad y política exterior. Se establecería la autonomía de los estados y también un aspecto muy importante es que en 1803 lograría la adquisición de Luisiana, que era propiedad de Francia. Ya retirado de la política, en 1819 funda la Universidad de Virginia. Para el 4 de julio de 1826 en Monticello, Virginia muere durante el 50 aniversario de independencia de los Estados Unidos. También cabe destacar de que ese día muere junto con John Adams, uno de sus principales rivales en las contiendas políticas. Tanto Adams como Thomas Jefferson son símbolo de la lucha por la soberanía de los Estados Unidos y también son base importante en la política exterior, principalmente Thomas Jefferson, al ser la primera figura destacada en esta área, creando así las bases de lo que sería un ministro de relaciones exteriores o canciller de la república desde la visión americana. Sin más que decir, me despido. Buen día.